El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 8.49 minutos del ritmo de la mañana de Ritmo 96.5. Mucha gente me escribe por Instagram. Ustedes saben que se está tocando mucho el tema de las AFP. Yo lo dije el año pasado. Hablamos aquí cuando se comenzó a discutir esto. Yo dije que las AFP estaban dejando por su silencio y su mal manejo de la crisis. Estaban dándole espacio a que un grupo de idiotas le hicieran pensar a un grupo de imbéciles más grande que ciertamente lo que estaban diciendo era conveniente y era posible en los términos que ellos lo planteaban. De alguna manera a alguien se le ha metido en la cabeza de que hay que repartir el 30% del dinero que está acumulado en las AFP. ¿Cuánto hay acumulado? Aproximadamente lo que representa el 75% o el 80% del presupuesto nacional de este año que asciende a un billón de pesos. En primera vez en la historia que la República Dominicana tiene un presupuesto planificado, proyectado para el año de esa cantidad de dinero. Estamos hablando de 700 y pico de mil de millones de pesos, casi un billón. Eso es mucho dinero en 20 y pico de años que se ha acumulado en las AFPs. Y se dicen un montón de mentiras, desinformación. Se le hace pensar a la gente que eso es un ahorro que tú tienes en una cuenta y que tú puedes ir y llevártelo cuando tú quieres. Y lo que hay es mucha desinformación que es culpa, exclusivamente culpa, toda la culpa. Yo se la he hecho a las instituciones que operan en esta actividad, a la asociación que las agrupa, porque su campaña primero ha sido inefectiva y ha sido tímida. Tímida, sobre todo. Porque ustedes se están enfrentando a gente que están utilizando un discurso populista y ustedes han salido cargados de corrección con lo que mandan los manuales para manejar crisis de un grupo de gente que lo que sabe manejar son crisis en teoría, pero no en la práctica. Y ya yo el año pasado leí un artículo muy interesante publicado en El Dinero que hablaba de la inconveniencia para la economía dominicana de tú echarle ese dinero a circular y de cómo tendría que hacerse eso y cuántos sacrificios tendría que hacer el Estado dominicano para que se le garantice a las personas. Digamos que sí, que se aprueben en la Cámara de Diputados el cambio de la ley y se le entrega un 30% a la gente. ¿Dónde está el dinero? Entonces, el dinero no está en ninguna parte, no está en una funda. Eso está invertido. ¿En qué? En diferentes vainas, muchas de ellas, bonos de deuda que ha comprado Hacienda y el Banco Central. Entonces, si el Banco Central y Hacienda tienen que entregarle su dinero para atrás a las AFP, tienen que negociar en unos términos. Y va a haber una proyección de ganancia que se va a perder. Pero también las AFP van a tener que renunciar a una serie. Entonces, va a llegar menos dinero del que realmente se prestó. Eso es así en todas las negociaciones de ese tipo. Por lo tanto, cuando ese dinero llegue a las AFP, habrán perdido mucho dinero los que tienen inversiones en estos fondos de pensiones. También, cuando el dinero salga y llega a los bolsillos de la gente, y ese dinero salga a buscar que si un televisor, que si un nicho en el cementerio, que si una remodelación para la casa, va a generar una cosa que se llama inflación. ¿Qué ya le estamos viendo en República Dominicana? Y que ya la vivimos en el gobierno de Hipólito. Y sería, según la estimación de algunos, economistas que son un poco conservadores. Sería el triple de la que vivimos en el año 2003. Y que el valor de la tasa de cambio experimentaría, se dispararía a unos niveles como no lo vimos ni siquiera en el año 2003. Eso dicen los más conservadores. Entonces, ¿qué han hecho estos idiotas que no sé? Y es la pregunta que yo me hago, porque yo de verdad quiero entender por qué nada surge de la nada. Estos idiotas que tú ves en las redes, que todos los días plantean y dicen, o agarra uno y dicen, el negocio piramidal más grande. Eso no es así. Porque eso no es verdad. No te explican todas las cuestiones que tal vez te generan dudas y molestias por el modelo de las AFP. No te dicen que hace 30 años teníamos República Dominicana, un sistema de reparto que fracasó. Y hubo gente que duró años. Yo empecé a trabajar en el año 99, en el año 2000, y yo duré hasta el año 2003 aportando al IDSS. A mí el IDSS no me devolvió el dinero que yo le pagué en esos cuatro años cuando lo liquidaron. ¿Dónde está ese dinero? Pero ¿dónde está el dinero de toda la gente que, cuando cambió el sistema, tenía muchos más años? ¿Dónde pasó? ¿Te lo pasaron a la AFP? ¿Dónde pasó? Porque cuando yo empecé a cotizar en el sistema nuevo de seguridad social, yo empecé desde cero. No me apareció ahí nada. O sea, el primer reporte que me llegó de AFP Popular era cero. Balance cero. Yo lo que veo es que mucha gente dice que quiere que el Estado maneje ese dinero. Y yo no sé la verdad qué pasa por la cabeza de una gente que prefiere que el Estado maneje ese dinero. El Estado ya lo manejó. Y yo creo que el sistema, y era como decía el otro día un economista, decía él, Adriana, el sistema no es perfecto y todo es perfectible. Todo se puede mejorar. Claro. Lo que no podemos pretender es destruirlo. Exactamente. Porque yo hablaba ayer con un amigo, lo que la gente olvida es que aunque el sistema de seguridad social que tenemos en la República Dominicana no es el mejor del mundo, pero es 20 veces mejor que el que teníamos antes. Incluso se está trabajando para mejorarlo. Para mejorarlo. Para seguir mejorando. Entonces, en vez de usted querer y montarse en la ola populista de ¡Destruyamos todo! ¡Por qué el maldito capitalismo! Porque ahora lo fancy y lo chulo es estar en contra de la libertad del libre mercado, del que yo sea el que decide en qué términos. Yo me quiero retirar. Si quiero negociar con una AFP, darle mi dinero para que la AFP me lo administre y me lo rentabilice y me lo multiplique, etc. En junio del 2018 yo tenía acumulado en mi cuenta de AFP 600 mil pesos. Hoy tengo 1 millón 88 mil pesos. ¿Qué banco me puede convertir 600 mil pesos en 3 años en casi el doble? Yo le pregunto. Entonces, no es tan sencillo como usted agarrar y pensar que eso no lo... Tiene que educarse, como yo le explicaba ayer a alguien. Yo estoy dando esto porque yo estoy totalmente opuesto a que le sigamos haciendo caso a un grupo de imbéciles que no sé de verdad. No creas que es para tu beneficio. Porque cuando eso se haga, te vas a joder. Y no es verdad que ninguna de esas instituciones te están robando, pero robándote qué diablo. ¿Qué me robaron a mí? ¿La comisión que me están cobrando por administrarme los cheles que tienen ellos para que lo inviertan y se multipliquen? Bueno, todos los negocios cobran comisión. Exacto. Esta empresa, el modelo de negocio de esta empresa es la publicidad. Hay intermediarios en el camino para llegar al cliente que es el anunciante. Ese intermediario le cobra al cliente por el servicio, pero le cobra a la emisora por negociar con ella para colocarle una comisión que no es ilegítima. Cuando usted vende una casa y va a un vendedor e intermedia entre quien la va a comprar y el que le está vendiendo, el que está vendiendo cobra una comisión. Todos los negocios de todo tipo, cuando hay una intermediación entre los agentes que participan, tienen que ganar una comisión. Y no es malo. El PNUD le manejó unas licitaciones al Ministerio de Educación y se ganó una comisión de como 200 millones de dólares, más o menos. 100 millones, una vaina así. Entonces, todo el que interviene en una actividad, lo a que sea, y hace un trabajo, tiene que cobrar por lo que hace. Una comisión. Entonces, hay muchas mentiras que se dicen alrededor de esto, que lo único que buscan es generar desinformación. Y vamos a terminar, como vi yo a alguien escribir un tuit que aprendió de las elecciones pasadas, que él dice que no se puede votar con pique ni por odio, que no todo lo que hacía el PLD era muy malo, y que no todo lo que decía el PRM era tan bueno. Y así pasa con lo que está pasando con las AFP. De alguna manera, de algún sitio, ha venido este ataque tan violento, tan virulento, y esta maldita reacción tan sangana, tan tímida de parte de las AFP, frente a personas que no tienen el más mínimo escrúpulo, y que por la razón que sean, porque tengan claro esto, y esto lo estoy diciendo yo desde hace muchos años, los políticos desde hace años quieren echarle mano a eso. No resisten que ese dinero no lo estén administrando los intereses políticos. Y tú vas a decir, bueno, ¿qué pasa con los políticos y los empresarios coluden? No siempre. Pero que a mí lo que me sorprende es que en el discurso de la gente que quiere el 30%, entonces involucran un sinnúmero de gente que le dicen que ese es el dinero del pueblo. Ese dinero no es del pueblo, ese es del que trabajó. De ningún pueblo, ese dinero es mío, de Adriana, de todo lo que hemos estado en una empresa. Bueno, pues Andy Dabajer escribió un artículo esta semana que dice, por un debate sin mentiras, y él explica una serie de cosas, explica muchas cuestiones, sobre todo esto, aclara las mentiras, también la manipulación de la semana pasada, publicada por el periódico Diario Libre, donde mintió sobre las ganancias que han tenido las AFP durante este año 2021, que dijo Diario Libre que habían sido 19 mil millones, cuando eso es falso. Qué vergüenza. Y ni siquiera publicaron una nota aclaratoria explicando que habían publicado una información engañosa. ¿Qué dice Andy en la parte final? Que esto es lo interesante. Él explica cómo se creó este sistema en Chile, y dice él, en el artículo, dice, hay que respetar el derecho de todo aquel que por razones ideológicas no sienta simpatía por el sistema de capitalización individual, que es el que tenemos en la República Dominicana, el de reparto. El de reparto es sencillo. Los que se van con su pensión para su casa, los que trabajamos le pagamos la pensión a ellos. Eso ha fracasado en todas partes. Eso no funciona en ningún lado. Francia, está al borde de... Francia quiere subir, le da de retiro a los 80 años, y le da a trabajar a los 14, para ver si pueden cargar con eso. Pero Japón, el nivel de deuda que tiene Japón hoy en día, que es cerca del 200%, el PIB de ese país, una parte importante de esa deuda ha sido para poder sostener el sistema de pensiones de ese país. Sí. Y así se van por el mundo entero ustedes a buscar ejemplos. Usted puede decir, también a mí que la OIT dijo que en el 60% de los países se ha fracasado en la vaina de reparto, perfecto. Pero ¿cuál es el sistema que funciona sin fallas? Ideal. Que lo ponga sobre la mesa. Los que están planteando sus ideas, porque el que había antes en la República Dominicana no servía. Sigue diciendo el señor Daguaje. Daguaje, como se diga el apellido de Andy. Dice él... Dice, algunos tienden a rechazarlo porque su creación tuvo lugar en Chile durante el régimen militar de Pinochet. Esa reforma, sin embargo, no fue diseñada ni ejecutada por los militares, sino por José Piñera, un economista chileno, que había obtenido un PHD de la Universidad de Harvard en 1974. Bajo ese sistema, lo que el trabajador y las empresas aportan mensualmente como cotización para pensiones es invertido en una administradora de fondos de pensiones. Que aprovechando la capacidad de negociación que produce la consolidación de los aportes de millones de trabajadores y empresas, pueden negociar en el mercado de mayor rendimiento posible para ese ahorro. A los aportes acumulados del trabajador y de la empresa en la cuenta de capitalización de cada trabajador, la AFP agrega mensualmente la rentabilidad gestionada por esta. Por ese servicio, las AFP cobran una comisión. En el caso dominicano, el 31 de julio de 2021, el balance total de las cuentas de capitalizaciones de los trabajadores dominicanos alcanzó la suma de 707.082 millones. De ese monto, los trabajadores han aportado 105.901 millones, el 15%. Las empresas, 262.305 millones, un 37%. Y el retorno o la rentabilidad gestionada por las AFP ha generado 338.876 millones, o sea, el 48%. Prácticamente la mitad de lo que tienen hoy en día los trabajadores en sus cuentas de capitalización individual en ausencia de las AFP y la consecuente consolidación de los aportes y las inversiones que mensualmente realizan los trabajadores y las empresas depositarían mensualmente en sus cuentas de ahorro en algún banco donde el trabajador recibiría una rentabilidad anual equivalente a la tasa de interés que en promedio pagan los bancos múltiples sobre el depósito de ahorro. En lo que va del 2021, esa tasa de promedio es 0.25, muy por debajo del 11.3% de promedio de las AFP que han obtenido para los fondos de pensiones de los trabajadores. Entonces, lo que nadie le dice a la gente es la parte más importante. Te dice, estamos que yo me voy a retirar con una pensión bajita. Obvio, mi amor, te vas a retirar con una pensión bajita porque se está quitando muy poco de tu cuarto mensual. Tú quieres una pensión grande que te quiten el 40% de tu salario mensual o el 30% o el 60% si tú quieres. Aquí es 7.5. Estamos cerca del promedio de la región. En todos los países tienen 11, 10, etc. Nadie te explica eso, pero tampoco te dicen los imbéciles que andan pensando con el mismo modelo de la familia Rosario y las mismas mentiras de los trillones de pesos que están o de dólares en el banco de reservas porque es la misma vaina porque en este país la malditísima gente no quiere trabajar. La gente ya lo que quiere y entiende que lo que está acumulado en el Estado es una fortuna que si la repartimos todos seremos ricos y viviremos felices para el resto de otros malditos días y eso no es posible. Y mientras haya imbéciles dispuestos a hacer poco esfuerzo y otros imbéciles dispuestos a aprovecharse de estos imbéciles estas cosas van a pasar. ¿Qué es? ¿No es lo ideal? Bueno, no es lo ideal. Y cada quien tiene su opinión. Pero yo no creo que apostar a que el sistema se vaya por la borda Yo estoy tocando este tema porque alguien me... Yo dije esto hace tres semanas ya. Que apostar a que el sistema se vaya por la borda es lo ideal. Los que tienen un chin de nociones de economía saben que hay cuestiones que hay que mejorar de las AFPs pero muy difícilmente pueden pensar o pasarle por la cabeza que es inconveniente el sistema que tenemos en República Dominicana Repito, el que teníamos antes era peor Lo que pasa es que con el ignorante el que sabe un chin más o sabe que es ignorante se aprovecha de él y hace lo que le da la gana y eso lo ha permitido el silencio tímido de las AFPs y eso ha sido porque su campaña de comunicación ha sido completamente ineficaz Ya venimos con Kerry Valdés luego de la pausa así que no me azaren más con el tema que no vuelvo a tocarlo el que quiera yo sí voy a seguir si a mí me dicen no quiero 30% a que esa es otra cosa también que no te dicen si te dan tus 30 horas y tú dejas tus 70 ahí cuando te vayas a retirar o que te vayas a retirar con 3 chele esos 3 chele van a ser chele y medio o medio chele así que no azaren tanto y traten de informarse no dejen que gente más audaz que ustedes los manipule busquen información y la vez pasada que hablé de esto dije pregúntenle al que le planteé esto que le explique al detalle cómo funciona el sistema y cuál es la alternativa que ellos proponen ya venimos el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis h-i-m-s santo domingo disponible donde quiera descargando nuestra app app ritmo noventa y seis una estación del grupo mediano